El evangelista Mateo subraya que los magos, cuando llegaron a Belén, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Adorar al Señor no es fácil, no es un hecho inmediato. Exige una cierta madurez espiritual y es el punto de llegada de un camino interior, a veces largo. La actitud de adorar a Dios no es espontánea en nosotros. Sí, el ser humano necesita adorar, pero corre el riesgo de equivocarse, el objetivo. En efecto, si no adora a Dios, adorará a los ídolos. No hay una vía de medio. O Dios o los ídolos. O para usar una palabra de un escritor francés quien no adora a Dios, adora al diablo. Y en vez de creyente, se volverá idólatra. Y esto es así, un lado o el otro. En nuestra época es particularmente necesario que tanto individual como comunitariamente dediquemos más tiempo a la adoración, aprendiendo a contemplar al Señor cada vez mejor. Descubramos el sentido de la oración de adoración, sea comunitariamente, sea personalmente. Hoy, por lo tanto, pongámonos en la escuela de los magos para aprender de ellos algunas enseñanzas útiles, como ellos queremos ponernos de rodillas y adorar al Señor. Adorar en serio. No como ha dicho Herodes, vayan donde está él y yo iré a adorarlo. Esto no vale, sino adorar en serio. De la liturgia de la palabra de hoy, entresacamos tres expresiones que pueden ayudarnos a comprender mejor lo que significa ser adoradores del Señor. Estas expresiones son levantar la vista, ponerse en camino y ver. Estas tres expresiones nos ayudarán a entender qué significa ser adoradores del Señor. La primera expresión, levantar la vista, nos la ofrece el profeta Isaías. A la comunidad de Jerusalén que acababa de volver del exilio y estaba abatida a causa de tantas dificultades, el profeta le dirige ese fuerte llamado. Levanta la vista, entorno y mira. Es una invitación a dejar de lado el cansancio y las quejas, a salir de las limitaciones de una perspectiva estrecha, a liberarse de la dictadura del propio yo, siempre inclinado a replegarse sobre sí mismo y sus propias preocupaciones. Para adorar al Señor es necesario ante todo levantar la vista, es decir, no dejarse atrapar por los fantasmas interiores que apagan la esperanza y no hacer de los problemas y las dificultades el centro de nuestra existencia. Eso no significa que neguemos la realidad fingiendo, creyendo que todo está bien. Se trata más bien de mirar de un modo nuevo los problemas y las angustias, sabiendo que el Señor conoce nuestras situaciones difíciles, escucha atentamente nuestras súplicas y no es indiferente a las lágrimas que derramamos. Esta mirada que, a pesar de las vicisitudes de la vida, permanece confiada en el Señor, genera la gratitud filial. Cuando esto sucede, el corazón se abre a la adoración. Por el contrario, cuando fijamos la tensión exclusivamente en los problemas, rechazando alzar los ojos a Dios, el miedo invade el corazón y lo desorienta, dando lugar a la rabia, al desconcierto, a la angustia y a la depresión. En estas condiciones es difícil adorar al Señor. Si esto ocurre, es necesario tener la valentía de romper el círculo de nuestras conclusiones obvias, con la conciencia de que la realidad es más grande que nuestros pensamientos. Levanta la vista en torno y mira. El Señor nos invita sobre todo a confiar en Él, porque Él cuida realmente de todos. Por tanto, si Dios viste tan bien la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por nosotros? Si alzamos la mirada hacia el Señor y contemplamos la realidad de Su luz, descubriremos que Él no nos abandona jamás. El Verbo se hizo carne y permanece siempre con nosotros, todos los días, siempre. Cuando elevamos los ojos a Dios, los problemas de la vida no desaparecen, no, pero sentimos que el Señor nos da la fuerza necesaria para afrontarlos. Levantar la vista, entonces, es el primer paso que nos dispone a la adoración. Se trata de la adoración del discípulo que ha descubierto en Dios una alegría nueva, una alegría distinta. La del mundo se basa en la posesión de bienes, en el éxito, en otras cosas por el estilo, siempre yo en el centro. En cambio, la alegría del discípulo de Cristo tiene su fundamento en la fidelidad de Dios, cuyas promesas nunca fallan, a pesar de las situaciones de crisis en las que podamos encontrarnos. Y es ahí, entonces, que la gratitud filial y la alegría suscintan el anhelo de adorar al Señor, que es fiel y nunca nos deja solos. La segunda expresión que nos puede ayudar es ponerse en camino. Es ponerse en camino. Antes de poder adorar al niño nacido en Belén, los magos tuvieron que hacer un largo viaje, escribe Mateo. Unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. El viaje implica siempre una transformación, un cambio. Después del viaje ya no somos como antes. En el que se ha realizado algo de nuevo, sus conocimientos se han ampliado, ha visto personas y cosas nuevas, ha experimentado el fortalecimiento de su voluntad al enfrentar las dificultades y los riesgos del trayecto. No se llega a adorar al Señor sin pasar antes a través de la maduración interior que nos da el ponernos en camino. Llegamos a ser adoradores del Señor mediante un camino gradual. La experiencia nos enseña, por ejemplo, que una persona con 50 años vive la adoración con un espíritu distinto respecto a cuando tenía 30. Quien se deja modelar por la gracia, normalmente con el pasar del tiempo mejora. El hombre exterior se va desmoronando, dice San Pablo, Mientras que el hombre interior se renueva día a día, preparándose para adorar al Señor cada vez mejor. Desde este punto de vista, los fracasos, las crisis y los errores pueden ser experiencias instructivas. No es raro que sirvan para hacernos caer en la cuenta de que solo el Señor es digno de ser adorado, porque solamente Él satisface el deseo de vida y eternidad presente en lo íntimo de cada persona. Además, con el paso del tiempo, las pruebas y las fatigas de la vida vividas en la fe contribuyen a purificar el corazón, a hacerlo más humilde y, por tanto, más dispuesto a abrirse a Dios. También los pecados, también la conciencia de ser pecadores, de encontrar a veces cosas feas dentro de nosotros. Yo hice esto, yo hice aquello. Si uno lo toma con fe y con arrepentimiento, con constricción, esto nos ayudará a crecer. Todo ayuda, dice San Pablo, más o menos, al crecimiento espiritual, al encuentro con Jesús, incluso los pecados, también los pecados. Santo Tomás agrega incluso los pecados mortales. Si tú lo tomas con arrepentimiento, nos ayudará en este camino para adorar al Señor mejor. Como los magos, también nosotros debemos dejarnos instruir por el camino de la vida, marcado por las inevitables dificultades del viaje. No permitamos que los cansancios, las caídas y los fracasos nos empujen hacia el desaliento. Por el contrario, reconociéndoles con humildad, nos deben servir para avanzar hacia el Señor Jesús. La vida no es una demostración de habilidades, sino un viaje hacia Aquel que nos ama. Nosotros no debemos, en cada momento de la vida, sacar la tarjeta de las virtudes que tenemos. Con humildad debemos caminar hacia el Señor. El viaje hacia Aquel que nos ama. Mirando al Señor, encontraremos la fuerza para seguir adelante con alegría renovada. Y llegamos a la tercera expresión, ver. La realidad, el camino y ahora ver. El evangelista escribe, Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. La adoración era el homenaje reservado a los soberanos, a los grandes dignatarios. Los magos, en efecto, adoraron a Aquel que sabían que era el rey de los judíos. Pero, de hecho, ¿qué fue lo que vieron? Vieron a un niño pobre con su madre. Y, sin embargo, estos sabios, llegados desde países lejanos, supieron trascender aquella escena tan humilde y corriente, reconociendo en aquel niño la presencia de un soberano. Es decir, fueron capaces de ver más allá de la apariencia, arrodiándose ante el niño nacido en Belén. Expresaron una adoración que era sobre todo interior. Abrir los cofres que llevaban como regalo fue signo del ofrecimiento de sus corazones. Para adorar al Señor es necesario ver más allá del velo de lo visible, que frecuentemente se revela engañoso. Herodes y los notables de Jerusalén representan la mundanidad, perennemente esclava de la apariencia. Ven y no saben ver. No digo ven y no creen, sino que ven y no saben ver. Porque su capacidad es esclava de la apariencia y en busca de entretenimiento. Esa da solo valor a las cosas sensacionales, a las cosas que llaman la atención de la masa. En cambio, los magos vemos una actitud distinta que podríamos definir como realismo teologal. Es un término alto, pero podemos decir así un realismo teologal. Este percibe con objetividad la realidad de las cosas, llegando finalmente a la comprensión de que Dios se aparta de cualquier ostentación. El Señor está en la humildad. El Señor es como ese niño, humilde, huye de la ostentación, que es producto de la mundanidad. Este modo de ver que trasciende lo visible hace que nosotros adoremos al Señor, a menudo escondido en las situaciones sencillas, en personas humildes y marginales. Se trata pues de una mirada que sin dejarse deslumbrar por los fuegos artificiales del exhibicionismo, busca en cada ocasión lo que no es fugaz. Busca al Señor. Nosotros por eso, como escribe el apóstol Pablo, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. En efecto, lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Que el Señor Jesús nos haga verdaderos adoradores suyos, capaces de manifestar con la vida su designio de amor, que abraza a toda la humanidad. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros y para toda la iglesia, que aprendamos a adorar, que continuemos adorando, que realicemos esta oración de adoración, porque solo Dios es quien va adorado.